Bienvenidos al IAA Mobility 2021, bienvenidos al Salón del Automóvil de Múnich. Hasta ahora esta muestra siempre tenía lugar en la ciudad de Frankfurt, pero la falta de interés por parte del público, de los propios fabricantes y de la ciudad de Frankfurt ha motivado que la VDA, que es la Asociación de Fabricantes de Automóviles Alemana, decidiera el cambio y se celebre desde este momento en la ciudad de Múnich. Es una feria más moderna, más futurista, esa impresión da, se podría decir que es incluso una feria casi 100% eléctrica. No obstante, también hay marcas que faltan, no está Toyota y no hay ninguno de los fabricantes del grupo Stellantis. No me quiero enrollar más, comenzamos ya con las principales novedades que aquí se van a ver, pero te advierto que solo os enseñamos las que va a haber en esta feria de muestras de la ciudad de Múnich, porque también hay otras que se van a enseñar en espacios abiertos a lo largo de toda la ciudad. Comenzamos con este Volkswagen ID.Live. Este que ves aquí de momento es solo un concept, pero será la base para un modelo muy real, el Volkswagen ID.2. Para que nos entendamos, el Volkswagen Polo 100% eléctrico. Te cuento los principales datos. Motor de 234 caballos, aceleración de 0 a 100 en 6,9 segundos. La batería es de 57 kilovatios hora de capacidad y le entrega una autonomía teórica de 400 kilómetros. Pero lo verdaderamente importante es que está confirmado casi con toda seguridad que se va a fabricar en España, en Navarra. Estará disponible en el año 2025 y su precio estará entre los 20 y los 25 mil euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!